Bueno, esto que se ve son las piedras Fabi, los míos y la cerveza. Estamos sentadas en el cordón de la vereda. Y esto es lo que estamos viendo. Después de habernos comido algo parecido a un choripán de Checoslovaquia y un chancho de sándwich. Por suerte está nublado, Fabi está a buen humor. Sí, porque no hace calor. No hace calor y acá estamos, disfrutando la vida en Praga. Sí, queriendo volver ya, queremos volver. Sí, estamos muy deprimidas, muy deprimidas y extrañando mucho.